El pasado miércoles, la policía de Miami-Dade aumentó a $8,000 la recompensa para quien brinda información que ayude a encontrar al bebé Andrew Cavaleiro de poco más de un mes de vida. El bebé está desaparecido desde el 28 de enero, cuando su padre mató a su madre y luego se quitó la vida. Se cree que el padre de Andrew, Ernesto Cavaleiro, de 49 años de edad y de origen cubano, se lo llevó consigo después de matar con un fusil de asalto a Arleti García Valdés, de 40 años, Isabel Valdés González, de 60, y Lina González Licor, de 84 años, siendo estas la madre, abuela y bisabuela del bebé, el 28 de enero de este año. Cavaleiro huyó de la casa de Homestead al sur de Miami, donde ocurrió el triple asesinato, y su cuerpo sin vida, aparentemente a causa de un suicidio, fue hallado dentro de su automóvil al día siguiente en un lugar, a unos 400 kilómetros de Miami, en el condado de Pasco, al oeste de Florida. Luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de Ernesto Cavaleiro, padre del niño, la policía informó que no se han encontrado pruebas en la escena que confirmen que Andrew estaba con Ernesto en el condado de Pasco, lo que llevó a una búsqueda con diversos voluntarios por distintos condados del estado de Florida. El comunicado también agregó que la investigación ha revelado que Ernesto abandonó el área del condado de Miami-Tade aproximadamente cuatro horas y media antes de llegar al lugar en el condado de Pasco, y que solo estuvo en ese lugar minutos antes de dispararse fatalmente. La investigación continúa al tenor del aumento de la recompensa, que originalmente eran $1.000. La familia de las mujeres asesinadas ha recaudado casi $25.000 a través de la plataforma GoFundMe, dinero que en un principio era para cubrir los gastos de los funerales y entierros, pero que ahora también se utilizará para la recompensa a quien tenga información del bebé. En la presentación de la campaña de recaudación de fondos, que tiene una meta de $50.000 dólares, piden oraciones para que Andrew pueda reencontrarse con su hermana de 10 años, y también se afirma que las tres mujeres asesinadas fueron víctimas de un hecho de violencia doméstica sin sentido y que murieron protegiendo la vida del recién nacido. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias, que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.